Buenos días, buenos días, y te digo buenos días porque hoy te voy a enseñar a hacer estos Egg Muffins para tu desayuno o para cualquier momento del día. Y yo te recuerdo que esta receta la vas a encontrar en el libro Recetas, el poder del metabolismo. Esta receta se titula Egg Muffins. Si tú no tienes tu copia del libro Recetas, el poder del metabolismo, tienes que adquirirlo ya porque tiene las recetas que tú necesitas para adelgazar. Vas a comer sabroso, delicioso, pero más que nada te ayuda a adelgazar y mejorar tu metabolismo. Esta receta es bien, bien fácil. Comenzamos con 6 huevos y abrimos nuestros 6 huevitos. Esta receta te va a dar para hacer 6 Egg Muffins, así que básicamente cada Egg Muffin lleva un huevo. Si me preguntas a mí, pues quizás me como 3 o 4, quizás 5. Y esto, vamos a agregar un cuarto de taza de leche de almendras sin endulzar. ¿Y por qué te digo esto? Y es porque existen varios productos de leches de almendras que vienen con un endulzante, que vienen con azúcar. Y no queremos azúcar, no queremos azúcar añadida. Así que es leche de almendras sin endulzar. Y esto lo vamos a mezclar. Y esta mezcla, vamos a añadir sal y pimienta a tu gusto. Así que voy a añadir un poquito de sal y pimienta a mi gusto. Yo utilizo una sal completa. Puede ser sal Himalaya, puede ser sal de mar, un poquito más para que no me cuenten. Y mezclamos muy bien. Lo bueno es que es súper rápido hacer este Egg Muffin en la mañana. Y hay personas que dicen, oye, es que yo no quiero desayunar porque voy a comenzar a hacer un ayuno intermitente. Y déjame decirte algo, para hacer ayuno intermitente tienes que preparar tu cuerpo. No es como que tú empiezas a hacer un ayuno intermitente porque lo viste en YouTube y está de moda. Yo te invito a que puedas ver el episodio número 1997, donde el especialista Frank Suárez nos explica la diferencia entre pasar hambre y ayuno intermitente. Y te invito a utilizar un molde como el que yo tengo, que es para hacer cupcakes. Utilizamos un poco de aceite de coco o aceite de aguacate. No utilizamos ninguna grasa o aceite, en este caso ni de canola, ni aceite de maíz. Tampoco utilizamos aceite de oliva porque aceite de oliva no aguanta bien altas temperaturas. Así que con tu aceitito de coco o tu aceitito de aguacate estamos listos y estamos set. Y ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar unos pedazos de pan. Y tú de pronto dices, oye Jorge, no puedes usar pan. Te tengo buena noticia. Y es que este pan que estamos utilizando es un pan bajo en carbohidratos. No estamos promocionando nada. Este pan que lo conseguimos aquí en mi país es un pan bajo en carbohidratos, donde cada slice o cada lasca tiene unos 4 gramos de carbohidratos. Quizás tú puedes conseguir uno que tenga menos carbohidratos por tajada. En este caso yo tengo aquí 3 rebanadas de pan picadas en trocitos y más o menos yo utilizo como media rebanada por cada uno de estos egg muffins. Así que finalmente este egg muffin va a tener aproximadamente unos 2 gramos de carbohidratos. También puedes conseguir algún tipo de pan donde el empaque dice que es keto amigable o keto friendly, que entonces está hecho en vez de con trigo, pues entonces está hecho con harina de almendra o algún otro tipo de harina que quizás te cae mejor. Lo importante es que sea un pan bajo en carbohidratos porque el fin es comer y adelgazar. Quizás tú eres como yo que me gusta comer. Yo tengo aquí un cuarto de taza de espinacas. Vamos a ir repartiendo cada una de nuestras espinacas. Nadie se queda fuera del juego. Tengo 3 slices o tengo 3 tajadas de jamón. Y este jamón estoy utilizando jamón de pavo porque estos egg muffins al final del día sirven para todos. Si tienes un sistema nervioso predominantemente pasivo o un sistema nervioso predominantemente excitado, todos nos podemos comer estos egg muffins. Si tienes alguna duda o pregunta sobre esta receta, sabes que en el área de comentarios nos las puedes hacer y con gusto. Te la vamos a contestar. Ahora añadimos el quesito y mira lo que voy a hacer. Voy a añadir el quesito, pero no se lo voy a poner todo. Para entonces, añadir el huevito y después le tiro un poco más de queso por encima. Para que tenga como que quesito abajo y quesito por encima. Y ahora con mucho cuidado y mucha paciencia voy a vertir mi mezcla. Vamos repartiendo todo el huevo de manera equitativa y arrancamos la mañana con fuerza. El especialista Frank Suárez nos habla de que hay dos maneras de despertar tu metabolismo en la mañana. Desayunando y la otra es haciendo ejercicios. Ahora puedo entonces añadir el resto del quesito para que ese quesito se vaya derritiendo por encima cuando vayamos al horno. Mira que bien. Y estamos listos para ir al horno y esto lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit o 170 grados Celsius por aproximadamente unos 10 minutos. Y mira estos Egg Muffins. Mira esta belleza. Cuidado que está caliente. Mira que preciosos quedaron. Qué manera tan bonita de comenzar la mañana. Y lo bueno es que son muy fáciles de preparar y lo podemos repartir de manera generosa. Voy aquí a utilizar aquí este instrumento que me ayuda a separarlos del molde. Pero ellos salen muy fáciles con un poquito de cariño. Están calientes. Mira que bello. Uf. Mira que bello ese Egg Muffin. Mira que lindo queda. Yo se lo tengo que enseñar. Y mientras yo los despego y los voy sacando listos para repartirlos no solamente para este servidor sino para todos los compañeros de trabajo que aquí laboran. Que estamos locos por probar este delicioso Egg Muffin. Mira que lindo. Mira que lindo. Mira que lindo. Uy. Wow. Esto con un cafecito no tiene precio. Y yo te recuerdo que cuando los prepares en tu casa, los prepares para tus seres queridos, tíralo una foto y compártelo en tus redes sociales con el hashtag Come y Adelgaza, hashtag MetabolismoTV. Y ahí lo tienes. Buen provecho. Y vamos a ver cómo quedó esto. Oye. Come y adelgaza. Mmm. Mmm. Porque la verdad siempre triunfa. Que 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 la verdad siempre triunfa. Gracias.